Por primera vez en mi larga historia diplomática, más de 40 años, les tengo que decir aquí en Barcelona, hoy, que estoy extremadamente preocupado y que estamos al borde, si seguimos así, de una verdadera tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que Irán entre y que ataque y que el gobierno israelí diga, bueno, miren ustedes, aquí se trata entre los bárbaros y los civilizados. Escojan, que es lo que diréis luego con la alianza. Aquí no se trata de una guerra de civilizaciones, es una guerra política, territorial, de poder, pero no de civilizaciones. Pero nos la quieren presentar. Si eso sigue adelante, habrá nuevas alianzas. Occidente, nos quedaremos occidente, hay que proteger, hay que seguir contra los bárbaros. ¿Cómo? Eliminándolos a todos. ¿Vamos a eliminar a todos? ¿Se van a eliminar ellos solos? Entonces, empezarán las alianzas. Se reunirán el BRICS pronto. En Moscú, Irán, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿entran ellos también en guerra? ¿Entramos también en confrontación? No digo qué va a pasar, pero llamo ese mensaje, lanzo ese mensaje por la primera vez en 40 años de mi vida profesional y diplomática y política, donde veo que puede ser posible. ¡Gracias! ¡Gracias!